Por qué lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe No sufras más, no mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo Un huracán y una mariposa, llévanse en la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo, lluvia del corazón Sol que lanza, la esperanza, la esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás, no, no Lluvia del corazón Fluye la desilusión, muda desesperación Pero todo tiene alivio menos el decir adiós Y si te vas así, yo moriré Y te amarras a tu piano Y te vas al alta mar Y te quieres escapar Y te quieres diluir No mi amor Un huracán y una mariposa, llévanse en la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo, lluvia del corazón Sol que lanza, la esperanza, la esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás, no, no Lluvia del corazón Oh, 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 oh La esperanza al corazón Que te sane, que te alivie el dolor No importa lo fácil, no importa jamás No, no, no Lluvia al corazón Lluvia al corazón